Hola, hola. Si aún existes, amores, siempre en la distancia, podremos amarnos si es en mis sueños, amores. Amores, tuyo, eterna pasión, siempre habrá la esperanza, amor. Amores, tuyo, eterna pasión, siempre habrá la esperanza, amor. Amores, tuyo, eterna pasión, siempre habrá la esperanza, amor. Deja de amarte, siempre extrañaré tu querido. Amores, tuyo, eterna pasión, siempre habrá la esperanza, amor. Si ves en donde tú estés, yo te llevo en el alma, mi alma te seguirá. Amores, tuyo, eterna pasión. Amores, tuyo, eterna pasión, siempre habrá la esperanza, amor. Amores, tuyo, eterna pasión, siempre habrá la esperanza, amor. Amores, tuyo, eterna pasión, siempre habrá la esperanza, amor. Gracias por ver el video.